Estamos en el histórico campo de San Sebastián en Barcia, campo de hierro, a hierba natural con Pablo, que es el técnico del conjunto local. Una victoria, dos goles a cero, frente a un rival directo por la permanencia del club deportivo treviense. Un partido con dos goles, uno en cada tiempo. ¿Qué se ha visto en el rectángulo del juego, míster? Bueno, a ver, pues la verdad es que yo creo que hoy se vio un Barcia superior, donde tuvimos innumerables ocasiones para haber resuelto el partido primero, lo que pasa es que, bueno, no es por mala suerte o por malas decisiones de los jugadores, pues nos llevaron a estar sufriendo prácticamente hasta el final. Hubo polémicas, hubo penaltis que se pitaron, que según parece no lo fueron, hubo manos dentro de las áreas que tampoco se han pitado, un penalti que se falla pero en el rebote consigue marcarse en el rechace. Un partido difícil de pitar, ¿no? Sí, hombre, difícil sí, porque los dos equipos están necesitados y la victoria hoy para cualquiera de los dos era vital. Para nosotros, muy importante, para ellos prácticamente definitiva, pero bueno, lo de siempre que hay en todos los partidos, ¿no? Siempre hay jugadas polémicas a favor de unos, a favor de otros. Hoy estuvo bastante repartido, las cosas son como son, porque nosotros tuvimos algunas, o creemos, reclamamos algunas faltas o penaltis, o algunas jugadas polémicas, pero bueno, ellos también. Entonces, bueno, al final sabíamos que iba a ser un partido duro, que el campo se iba a poner pesado y que al final podría pasar esto, pero bueno, bien, de todas maneras, lo normal que hay durante todos los partidos, tampoco... En la primera parte, he visto que el Club Deportivo Treviense tuvo una mano a mano con tu portero, sin embargo, vosotros, en esos menos 45 minutos, dispusisteis de tres o cuatro clarísimas en ese penalti que nos evitó, que podía haber sido la expulsión del portero del Club Deportivo Treviense, una pelota de Bernini, Excodor de Luarca, en tercera división, sin portero, sin nada, debajo de la portería, sin embargo, no consigue marcar. La verdad es que las imprecisiones en línea de ataque han sido numerosísimas, por tu parte. Sí, la verdad es que también es una cosa que llevamos arrastrando prácticamente todo el año, aparte de otras más cosas, pero sí es verdad que si estuviéramos arriba un poco más finos, seguramente no estaríamos tan agobiados como estamos ahora. La idea, al principio, era no pasar tantos agobios, pero bueno, las circunstancias ya ves. Llegas a un partido que yo creo que tendríamos que tener resuelto en la primera parte, y tienes que acabar rematándolo en un penalti a última hora prácticamente. Bueno, en la segunda parte los meos minutos han sido de tanteo, muy lejos de las áreas ambos equipos, y a medida que pasaban los minutos parece que ambas delanteras intentaron presionar arriba, sin embargo, no hubo manera de marcar más que un solo gol de penalti. Sí, sí, no, es que es lo que hablamos, el campo se hace pesado, la gente se cansa, enseguida empiezan a ver sobrecargas, tirones, mil historias, se va abriendo un poco más el partido, por eso al principio estaba un poco más cerrado, era más difícil entrar, según avanzó el tiempo, pues claro, se van abriendo más huecos, la gente ya no puede físicamente, porque ya te cuesta más, y entonces ya cuando se crean las ocasiones. Y seguimos hablando de este partido, Barcia 2-3-0, ahora tenemos aquí a Pedro, el técnico visitante, que ha visto como su equipo perdía aquí, en ese terreno de juego, de hierba natural, no ha sido manera ni posibilidad de al menos conseguir un punto, Pedro. Pues no, no hemos podido, estamos en todos los partidos cerca de ello, pero nos cuesta mucho trabajo, la verdad, no estamos teniendo suerte, tenemos gente lesionada, y algunos de los que están jugando no están al 100%, pero bueno, que hay que tirar de ellos, y claro, se nota un poco en el rendimiento del equipo. Bueno, en la primera parte habéis estado, desde mi punto de vista, bastante desaparecidos de combate, salvo una acción mano a mano, la pelota saleó un poquitín desviada, sin embargo, el club deportivo treviense, os apapulló ahí con dos o tres ocasiones, manos a manos, ¿qué pasó ahí, Pedro? Sí, la primera parte estuvimos mal, no estuvimos bien situados en el campo, no cogíamos ni segundas jugadas, ni llegábamos bien arriba, ni no estuvimos cómodos en el partido, y sabíamos un poco del peligro de ellos arriba, de que juegan balones largos, y que son gente rápida arriba, pero hacía todo, nos cogían la espalda, y tuvimos suerte de irnos 1-0 solo en la primera parte. Bueno, en la segunda parte sí he observado que ha sido un partido bronco, hasta la media hora aproximadamente, a partir de ahí, ambos equipos querían, sobre todo el tuyo, al menos igualar la contienda en ese momento, porque el gol de la victoria local en este caso ha sido en el 48 de la segunda mitad. Sí, la segunda parte hablamos en el descanso, de cambiar un poco el sistema con el que estábamos jugando, que veíamos que no era el adecuado, cambiamos un poco, pasamos a jugar de otra forma, y entonces sí, ya cogimos mejor los sitios, las posiciones, y tuvimos más llegada, pero no tenemos suerte tampoco, el balón alarguero que no entra, y al final pues buscas, buscas, y bueno, pues puede ocurrir lo que pasó ahora, si no marcas, pues te pueden meter el segundo. Bueno, ambos equipos han acabado rotos, porque ya viste que muchos recibieron atención sin balón en juego, da la impresión de que este campo, aunque no está húmedo ni mojado, pesa mucho. Sí, y es un campo que no es muy grande, hay mucho contacto, el Barcia supongo que sabía que hoy ganándonos a nosotros daba un paso muy importante, porque nos saca ahora ya bastantes puntos, y nosotros también sabíamos que nos la teníamos que jugar aquí, e intentar buscar todo, y esa era la idea. Entonces, claro, hubo mucho contacto, nosotros tenemos la parte de adelante gente fina, que juega bien, pero que necesita un poco de campo, y aquí ellos marcan muy encima, son muy fuertes defensivamente, y ahí nos costó. Pero bueno, así a todo creo que tuvimos opciones para empatar, ya en la primera parte tuvimos ahí una que se nos escapó, y ahora en la segunda creo que hicimos méritos, yo creo, para por lo menos sacar el empate. Bueno, a lo largo del partido yo he visto, como en casi ningún choque, muchas manos dentro del área que no se han pitado, muchas manos a manos que se fallan sorprendentemente, era un partido difícil de pitar, no sé si lo llevó bien el colegiado de la contienda, Pedro. Sí, sí, entiendo, entiendo que es difícil de pitar, porque ya te digo, el campo es pequeño y hay mucho contacto, y estás todo el día pitando, y efectivamente tuvo manos, y que a lo mejor supongo que no las vería, sino seguro que las pitaba. Por último, el club deportivo triviense ha dicho la última palabra para conseguir no descender de la categoría, Pedro. No, no, nosotros tenemos que seguir, ellos están ilusionados, estamos trabajando para ganar partidos, intentar ganarlos, tenemos ahora partidos en casa que tenemos que ganar, que son rivales de la zona media-baja de la tabla, y entonces tenemos que en casa hacernos fuertes, que nos está cortando también trabajo. Estos últimos partidos jugamos contra equipos más fuertes, el San Claudio fuera, el Raíces fuera, el Cozón en casa, bueno, yo creo que ahora ya no queda más, no queda, o intentamos ganar los partidos estos que nos vienen en casa, y luego fuera, pues seguir intentándolo, y a ver lo que pasa, la situación es difícil, 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 pero bueno, nosotros tenemos que pelear, y mientras las matemáticas digan que nos podemos salvar, el equipo va a luchar.